hola vengo a enseñarles una fórmula muy sencilla de la sal la tiene aquí una sal que no encontraba una más gruesa pero esta también me sirve y el vinagre el vinagre puede ser de cualquier color si yo lo uso igual de cualquier color esta fórmula se tomó usada en la edad media ya era usada por los alquimistas entonces es una cosa muy antigua y hemos dado por todos los pueblos de siempre esta fórmula sirve para quitar las malas vibraciones las malas energías de la casa cuando estás enfermo se se puede poner debajo de la cama y direccionar siempre de la cintura para abajo no dejará nunca que vaya en el límite de la cabeza siempre de la cintura para abajo sirve para las energías de la gente muerta para los hechizos porque muchas veces vamos cerca de hechiceros de gente disimuladas que nosotros a veces no nos damos cuenta que la persona es mala que es una bruja y entonces nos hace daño y no sabemos entonces nos podemos proteger así porque la verdad sólo una bruja reconoce la otra por más que esté disimulada en una carita tranquila y buena una buena amiga vale entonces nosotros nos protegemos de esta forma ponemos en en la casa detrás de la puerta se puede poner en el salón también se puede poner en el salón se puede poner la habitación todos los sitios donde tú sientas que tiene malas energías vale donde tú sientas que hay las cosas no van bien me yo creo que me hicieron algo no sé y estoy en la duda tú hecha esta mezcla y te liberas como todos se cambiará es una forma un ritual muy sencillo y te puedo cambiar la vida se puede dar muy buenas energías y energías está todo el malo de su casa por ejemplo si tiene en la casa alguien que está padeciendo de pereza de malestar por alguna razón no consigues salir de la casa de la cama para trabajar lo que sea tu leche ahí el vaso en la mitad al menos que se ve así voy repuesto un poco más pero no pasa nada hoy vamos a esta vinagre y se ha abierto pero no pasa nada se ha abierto de todo entonces lo colocaremos así bueno es importante que tenga siempre un platito abajo porque dependiendo de la energía esto se sube y se derrama y no puede tocar el suelo y no te deje tocar en ti cuando vaya a tirar lo coge y el vaso si no está sucio lo coge así normal y si está sucio tú pone un guante y lo llegan en el váter y lo pone bien cerquita del agua del bate y tira de la cadena coloca el vaso debajo de la de la del grifo abre despacito para que no te salpique vale cuando sienta que la energía de la casa está bien usted coge y se quiere usar para otra vez bien si no lo tira lo máximo que puede estar cada vez es una semana hay que cambiar de 7 en 7 días vale y si por un acaso no quiero usar más le va el vaso y el platito a la calle y lo rompe en un contenedor vale yo les voy a enseñar más o menos como los he hecho por aquí no pondré la luz detrás de la puerta de la entrada de la casa te puede poner también en el salón no rincón en la habitación cuidado para que no toque las mascotas los niños la casa que tiene niño tiene que estar un sitio en el suelo donde el niño no le pueda tocar o la mascota vale porque como la energía es mala que a veces tiene una casa entonces coge esta energía y se queda ahí en la persona en la casa de uno entonces mejor que no toquen esta mezcla vale aquí los dejo y a cuidar la energía y la protección vamos quebrar y romper todos los males que pueda existir en nuestra vida un saludo y muchas gracias por todo